No me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman Si tú no vuelve a la hora, tus ojos son lo único en la velocidad Déjame, la noche, amarte, y mi honra hasta el sol La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo Todo lo que pasa, baila con el maestro La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador Baila, baila, y mi honra hasta el sol La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador La bola, la misma luna, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador El jugador La bola, la misma luna, es la noche, ya no lo veo El jugador 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 ¡Gracias!